La gran manzana se convirtió en el escenario de lanzamiento del nuevo smartphone de LG, el LG G7 ThinQ, con el que la marca coreana introduce al mercado el primer teléfono inteligente con inteligencia artificial. Inteligencia artificial, cámara de fotos inteligente, pantalla super brillante, bocinas boombox y actualizaciones continuas son algunas de las características con las que el LG G7 pretende ser el smartphone más conveniente de la marca hasta ahora. Este smartphone tiene una cámara frontal de 8 megapíxeles y lentes de 16 megapíxeles en la parte posterior, tanto en su cámara estándar como en su super wide angle, para fotos de mayor resolución con más detalles. Para lograr que el sonido sea potente y envolvente, incorporó un nuevo sistema de audio 3D. Además, las actualizaciones de esta nueva creación de LG le permitirán al teléfono autoprolongar su vida. Si compras un smartphone de LG, se vuelve mejor con el tiempo. Es como una buena cerveza de vino. Se agrega bien, porque las features que se lanzan en otro teléfono pueden ser disponibles en un teléfono que se compró 2, 3, 6 meses antes y se vuelve a continuación. Ahora, quizás el diferencia puede ser un poco. Por ejemplo, el V30 se dio un update 2 meses antes. La capacidad de la cámara ampliado de 2 veces. Es así como LG introduce al mercado la primera generación de smartphones con inteligencia artificial, con lo cual pretende hacer la vida de sus usuarios más fácil y productiva. Con imágenes de Rodrigo Díaz Canseco, desde Nueva York, para el financiero Bloomberg, Elena Lozano. ¡Gracias!